¿Cómo sabes que conoces los mejores movimientos OP y potentes para rushear y destrozar a tus enemigos? Si no quieres perder estos y sobre todo uno brutal que te estaré dejando para siempre limpiar los puntos fácilmente, este es tu video y como primer movimiento tendremos a la espectacular caminar. Este movimiento espectacular te permite silenciar completamente los pasos y ya te digo yo, si entras disparando como un desquiciado, tus enemigos se llevarán a un susto de muerte. Y suscríbete acá abajo y activa la campanita ahora mismo para que no te pierdas de más. Y también si quieres más movimientos aquí arriba te los dejaré, pero espera, no te vayas todavía porque te dejaré dos movimientos brutales más. Y como segundo movimiento brutal sería el cambiar de arma, corriendo y aunque parezcas un loco haciendo esto por todo el mapa, si lo haces bien te deslizarás más y sobre todo entre muchas comillas correrás más rápido. Y suscríbete acá abajo y activa la campanita ahora mismo para más y como movimiento final sería el parkour. Pruébalo ya que con esto limpiarás puntos fácilmente y aquí te dejo el botón de suscribirte para que lo hagas y aquí videos espectaculares.